Hola, hola chicos y chicas, espero se encuentren súper bien. Les mando un abrazote acá desde Ciudad de México. Y el día de hoy nos toca reseña de Lensfog, que nos ha seguido mandando lentillas. Recuerden que en la descripción del video siempre les dejo el link de compra. Mi código de descuento para Lensfog es MORISEP15. Y pues vamos a analizar el día de hoy una de las lentillas de estos colores que sacaron. Que se llama, aquí está el blister, que se llama Aegean C2 Blue, que es este, ese es el código para que ustedes lo identifiquen, que es el REC3397BU, o sea como de Blue, para que ustedes lo consideren. Aquí están las especificaciones chicos y chicas, 14.2 milímetros de diámetro base curva de 8.6 duración anual, con prescripción para miopía, viene con su estuchito también, además de que pues estas lentillas son de EMA. La verdad es que son cómodas para ser de EMA. Y aquí está la lentilla para que ustedes lo vean ahí, lo analicen, a ver si es una opción. Para ustedes chicos y chicas, les muestro rápidamente la lentilla para que vean. Es muy traslucida, tiene un aro un tanto marcadito, pero con distintas saturaciones en color azul oscuro y se va difuminando, ya se dio en cuenta, es ligeramente más tenue en, digamos, el lado que va hacia nuestro cristalino. Y del otro lado pues es un aro un poco más marcado con diferentes saturaciones. Es un color azul aqua con un aro o una estrella más bien de color amarillita, pupila estándar, muy traslucida. Entonces depende el resultado final de su color natural de ojos. Vean, aquí lo tenemos en vivo y a todo color para que ustedes lo observen, lo analicen, vean, con y sin lentilla. Ahí está, es bastante, bastante delgadito el material y vean cómo está constituido. Entonces tiene un aro en color azul oscuro de diferentes saturaciones, no, por ejemplo, aquí tiene menos, aquí tiene más, que se va difuminando con un azul aqua, porque es un azul aqua muy, 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 muy llamativo, muy lindo también en esta parte de onditas, ¿no? Tiene líneas, pero también como algunas onditas que se van entrelazando también con esta parte de un, una estrella en color amarilla, ligeramente difuminada, termina en onditas, ya se dieron cuenta, como en montañitas, esta parte de la pupila asimétrica que tiene. Difuminada se ve un tanto redondita, pero la verdad es que sí viene en esta parte asimétrica, porque sí termina con estos piquitos y estas onditas que dan la impresión de tener, pues, un efecto 3D. Entonces es un azul aqua muy bonito, véanlo ahí, analícenlo. Estamos muy, muy, muy de cerca. En algunas ocasiones se ve como verde por la combinación de amarillo y azul, entonces tiende a verse en ocasiones como un tanto verdocito, un azul aqua, chicos y chicas, tal cual. Muy bonito, en ojo oscuro, la verdad es que también lo van a amar, porque es un cambio que sí se ve intermedio. Vean, ahí está, con luz completamente directa del sol, para que ustedes lo vean, lo analicen, lo consulten con la almohada. Y vean si es una opción, ahí está, chicos y chicas, de frente, me cambio ligeramente acá para poder ver un poquito mejor. Vean qué bonito está, líneas y esta parte de onditas de alta y baja saturación. Vean todos los colores que tiene, tiene un azul oscuro, un azul aqua, un amarillo, un azulito ligeramente más claro. Vean, ahí se ve perfectamente, de reojo, para que ustedes lo puedan observar. Vean, súper traslucida la lentilla, para que ustedes lo vean. Y la verdad es que se acomoda perfectamente, a mí me queda ligeramente, ya saben, chiquita la lentilla, porque es de 14.2, yo necesito un 14.3 como mínimo. Vámonos aquí a contraluz, chicos y chicas, es una lentilla muy brillante, ya vimos el color también verde, este es el azul, es un azul aqua, muy brillante. Lo vemos con persiana traslúcida, chicos y chicas, vean qué bonito se ve ahí. De frente, para que vean los dos ojitos, está muy, 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 muy intenso el solecito, pero ya saben que a mí me encanta mostrárselos con diferentes ángulos de luz y también con esta parte de la transparencia de las persianas. Vean, aquí con luz no directa, se ve muy bonito, ay Dios, estuvo fuertecito el solecito. Vean qué lindo se ve, en ojo oscuro se va a ver obviamente un poco más intenso el color, pero se va a ver este verde aqua, o azul aqua más bien. Vean qué bonito se ve, más o menos así se vería en ojo oscuro con mucha luz. Pero vean, a pesar de que la pupila es completamente estándar, un 4.5, se mimetiza bastante bien en ojo café. Ahí está, me muevo un poquito más para acá para que puedan observar, vean el otro ojito también, muy bonito. Ahora sí me hicieron llorar chicos y chicas. Vámonos rápidamente, ya saben, con luces de manera artificial, vean, aquí estamos con luz completamente cálida de una lámpara que tiene una, pues ahora sí como pantalla ligeramente en color beige. Vean qué lindo se ven todos los detalles que tiene en onditas de diferentes saturaciones, dando este efecto de un iris en 3D. Les digo, en ojo oscurito, la verdad es que se ve un poco más intenso el color y les va a ayudar que se pueda difuminar mejor la pupila. Y aún así, aunque mi color es un tanto claro, no se ve mal, la verdad. Vámonos rápidamente con luces aquí del pasillo, artificiales, naturales, etcétera, etcétera, para que ustedes también lo consideren. Por ejemplo, aquí con luz blanca, se ve muy bonita la lentilla, véanlo. Es un azul aqua tal cual, pero bonito, o sea, sí es un color que existe, yo he visto ojos de este color. A lo mejor, la pupila, miren, al ser pues un tanto estándar, el brillo que tiene esta lentilla, pues da ese efecto espejito, que la verdad no se ve sobrepuesta. O sea, hay otras lentillas que sí, pero vean cómo se integra bastante bien. Me lo pongo, ya saben, al extremo para que ustedes observen todos los detalles. Muy lindo, les digo, me queda ligeramente chiquita, tiene algunos puntitos en color azul más intenso, dando también pues esta parte del iris, también tiene como algunos, pues ahora sí, digamosle, lunarcitos, ¿no? Vean, aquí con luz completamente amarillita, se ve muy bonita esta lentilla, la verdad es que me gustó bastante el color. El aro le da esta parte de enmarcar al ojito perfectamente, yo creo que es una versión pues muy linda, como Russian, pero yo creo que mejorada. Vean, por ejemplo, aquí con luz del pasillo no tengo prendido más que es la luz de la otra habitación. Vean, se ve un azul intenso, un azul aqua. Ya si prendo la luz, por ejemplo, cambio un poquito la cosa, se ve ligeramente un azul aqua. Me lo pongo aquí con luz completamente natural, directa, vean, que diga, artificial del pasillo directa. Vean todos los detalles, la pupila, todo lo que ustedes pueden ahí observar, chicos y chicas. Acuérdense que la cámara intensifica o maximiza todos los detallitos para que ustedes también lo consideren. Por ejemplo, aquí con luz artificial y natural, pues se ve un verde aqua muy, muy llamativo, pero también no se ve un azul eléctrico, ¿no? O sea, es claro, la intensidad es media, pero sí lo van a notar bastante. Habitación blanca, chicos y chicas, para que ustedes pues se lleven todo la experiencia, lo consideren ahí, vean, muy brillante. Habitación blanca, se ve muy linda la lentilla, me encantan estas onditas, de verdad que se van entrelazando entre el azul, azul claro, ¿no? El amarillo que tiene alrededor de esta estrella, persiana traslucida en otra posición, chicos y chicas, para que ustedes lo observen. Vámonos rápidamente ahora con, ya saben, luz en otra intensidad de otra lámpara. Vean, vean, aquí, pues muy lindo, la verdad es que me gustó. Enmarca muy bien ese aro asimétrico que tiene, ¿no? De diferente saturación. Vámonos rápidamente con el aro de luz, chicos y chicas, para que podamos observarlo de una mejor manera. Vean, se ve un verde aqua impresionante, vean todos los detalles que tiene el azul, azul intenso, ¿no? El amarillito y esta parte que a veces se ve como verdosa, o sea, se integra bien, se difumina un tanto, o sea, sí se ve mi ojo café, pero este es más para ojo oscuro. A ver, ¿qué opinan, chicos y chicas? Luz amarilla. Wow, con luz amarilla se ve más verdosito, ¿ya se dieron cuenta? O sea, cambia esta lentilla, es muy camaleónica, tiene muchísimos, muchísimos detalles, me encanta. O sea, más en ojo oscuro, también ese fondo más oscuro, pues le da esta parte de que la pupila no se vea como en el fondo del iris, ¿no? Del color cafecito de mi ojo, pero aún así yo lo uso de manera cotidiana, ya es el segundo o tercer día que lo he probado. Muy bonito, la verdad, para hacer de más incómodas. Ya saben, chicos y chicas, luces multicolores, pues ya ven en el antro, en la fiesta, en los 15 años, en la graduación. Vean qué lindo se ve el color, enmarca perfectamente el aro, se ve, o sea, se ve clara la lentilla. Es una intensidad, les digo, sí es clara, pero tampoco así al extremo, como por ejemplo Las Vegas Ash Blue, pues no, no se ve así. O sea, es una intensidad media. En ojo oscuro lo van a amar también. Por ejemplo, vean, aquí se ve súper, súper azul. Acua, muy bonito. ¡Guau! ¿Qué opinan, chicos y chicas? Ya saben, ahí en la descripción del video pueden dejar su opinión. Vean, ya se dieron cuenta, tienen algunos puntitos de alta saturación en azul y de baja saturación. Entonces dan como estas pequitas en el iris. Muy bonito, muy realista. Entonces vámonos rápidamente con luz neutra. Ahí está la luz neutra, chicos y chicas, para que ustedes lo analicen, lo consulten, vean la pupila. Un tanto difuminada, asimétrica, ¿no? No tan redondita. Y esta parte de líneas de alta y baja saturación, naturalidad, pues vamos a calificarlo rápidamente. Yo le pongo un 9, o sea, si es un color que existe. Tiene muchísimos detalles. Está muy bonito, o sea, es un 9, la verdad. El color me encantó. Tiene una serie de matices azules y amarillos que dan un verde también. Y entonces estas diferentes tonalidades están increíbles. Yo ahí sí le pongo un 10. El diseño me gustó. Lástima que sí me hubiera gustado que la pupila fuera o más asimétrica para que diera solamente como un contorno, ¿no? Aqua al ojo y se mimetizara desde un ángulo un poquito más atrás. O esta parte de una pupila más cerrada y asimétrica para que se integrara ligeramente, pues, de una mejor manera, ¿no? Entonces en el diseño yo ahí sí le pongo un 9. El brillo 10 y la comodidad, chicos y chicas. La verdad, para ser de más, son bastante cómodas. Agradezco muchísimo Lens Fogg. Ahí en la descripción del video les dejo la información. La última y nos vamos. Les agradezco su apoyo, chicos y chicas. Besitos. Bye. Bye. Bye.